Sorpresa mayúscula y es que ya son las 8 y va a hablar abiertamente de la reconciliación de Olga Moreno y Antonio David Flores. Al grito de a día de hoy están más juntos que separados, la foto de la pareja de la mano está al caer o se quieren y se necesitan. El nuevo programa de la tarde se hacía eco de otros medios, anunciando la que podría ser la reconciliación del año. Ahora bien la cosa no la dejaban ahí y es que el director del Fresh, Miguel Ángel Nicolás, sentenciaba desde ya son las 8. Lo que Rosy no se atrevía a decir, pues mientras Antonio aseguraba que la reconciliación viene más por la familia y los hijos que porque sus dos protagonistas lo quieran, Miguel Ángel desvelaba que Olga Moreno seguiría enamorada de Antonio David y no tendría problema en reconciliarse con su marido, mientras que Antonio David tiene claro que han terminado una situación que dejaría nuevamente al ex guardia civil de Malo y que bien podría suponer nuevas medidas legales. ¡Suscríbete al canal!